Hola Hola Jerónimo ¿Qué? ¿Qué haces loco? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo se te habla? Ricky boludo ¿Qué haces Ricky? Che como esta tu viejo hermano Ando preocupado con eso ¿Qué paso? No, yo te digo mejor Yo ahora estoy en Tierra Comun Pero paso de una punta a la otra ¿Cómo paso de una punta a la otra? Sí, estuvo Teorapia, después de teorapia Pasó facilidad En la rehabilitación En la rehabilitación en primer lugar Yo quiero sospechar la obra de 12 en la carrera Porque me llevo el nipio en la cabeza Yo quiero acelerar y estar en el futuro Escuchame ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás viviendo? Yo... Estoy viviendo en... Porreconeta ¿Por qué no te das una vuelta por casa? Que estoy al toque de tu casa ¿Comemos algo? Yo te cocino algo Te invito a morfar, loco ¿Cómo es Agüero? Agüero y Santa Fe, boludo La estación de subte, te bajás Es Agüero y Santa Fe Bueno... Bueno... ¿Cómo es Agüero? Porque... Estoy a Agüero con todo el tema de mi viejo Y... Este... Y acabas que se conmojemos un poco, ¿sí? Hacete 20 minutos, morfamos y te vas, loco Volvés para allá Si estás al toque Bueno... Bueno... Yo estoy trabajando también todo el día A veces en un chitaje Pero... No estoy cerca... Y... Es un bronque para mí Yo estoy en devolta Bueno... Escuchame... Te cuento... Pará... Te cuento para que vos lo tengas en cuenta Si vos llegás a salir... Vos para tu casa tenés que venir a Recoleta Si vos querés pasar a las 12 de la noche... Tocame timbre que está todo bien Anotate mi dirección Por cualquier cosa que necesites, man Bueno... Escuchame... Mándame un mensaje de texto Yo ahora no puedo hablar mucho Si eres gimnasio no se puede escuchar mucho Pero mandame un mensaje de texto Dale... Dale... Che... Mándale un abrazo fuerte Yo lo vi en el acto de... Él estuvo en Nacional y Rock Radio El último 25 de mayo Lo vi de lejos Eh... No lo pude saludar Porque yo estaba con una columna política Si... 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 Así que... Mándale un abrazo al loco Y que se mejore ¿Él sigue viviendo ahí en Río de Janeiro? Claro, ¿eh? ¿Él sigue viviendo en Río de Janeiro? Eh... No, no... 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 Te mando un mensaje y a ver cuando nos vemos. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo, che.